Hola a todos, yo soy Karen Beltrán, estamos aquí en una versión más de emisora Mariana Digital, 60 años, un solo corazón. Estamos hoy con un invitado especial, él es el padre Rafael de Briga, quien es el director de comunicaciones de la arquidiócesis de Bogotá. Padre, bienvenido a Mariana Digital. Karen, muchas gracias y un saludo también a todos los amigos de Mariana, aquí con el mayor gusto, me siento muy contento de poderlos acompañar en el momento. Bueno padre, yo me voy con la primera pregunta. Queremos saber y que les cuente a todos nuestros seguidores en las redes sociales, cómo ha sido esa experiencia de las comunicaciones, del manejo de los medios en la arquidiócesis, precisamente al servicio de la información y de la pastoral. Pues digamos que ha sido un proceso interesante que cada vez lo estamos asumiendo con más seriedad. Hoy en día no estar en los medios de comunicación es como no existir, ¿no? Y la iglesia pues existe para anunciar concretamente a Jesucristo. Y actualmente hay un proceso muy interesante en la arquidiócesis porque tiene una oficina muy robusta y actualmente estamos incursionando pues en la radio, en las redes sociales, a nivel de la televisión, estamos también imprimiendo. De manera que hemos entendido que el tema de comunicaciones hoy es un medio que Dios nos ha puesto para hacer nuestra tarea y estamos en un plan de crecimiento en ese campo. Padre, en ese orden de ideas, ¿usted considera que la iglesia sí está respondiendo a los retos que está proponiendo las nuevas tecnologías, la era digital, lo que hablamos de las redes sociales? Yo creo que sí, estamos respondiendo, pero estamos también como en un proceso de aprendizaje, ¿no? Yo creo que ya tenemos claro que hay que estar en las redes sociales, hay que estar comunicar y creo que tenemos varios retos enfrente. Uno, unirnos como iglesia. Hay muchos esfuerzos en diferentes niveles. Creo que nos toca unirnos más y nos toca también, creo que para estar muy actualizados, aprenderle mucho al Santo Padre, ¿no? El Papa Francisco ha resultado ser un comunicador de primer orden y ahí tenemos un modelo que tenemos que universalizar. Bueno, algo importante y muy interesante y que queremos que usted nos lo cuente es cómo será esa alianza entre la Arquidiócesis de Bogotá y Emisora Mariana, precisamente para llevar, digamos, que esas buenas nuevas a los seguidores de las redes sociales y también a los oyentes de Emisora Mariana. Bueno, pues en primer lugar, estamos muy agradecidos porque Emisora Mariana nos ha abierto las puertas, los micrófonos y hemos querido que la alianza sea traer desde la Arquidiócesis las noticias, las personas, los acontecimientos, los eventos de la iglesia en Bogotá. La iglesia en Bogotá, aprovechemos para decirlo, es una comunidad supremamente activa, tenemos más de 400 parroquias, no sé cuántos colegios, universidades, grupos, eventos y entonces Mariana nos abre las puertas y para nosotros es una gran alegría poder contar todo lo que está haciendo la iglesia, no sólo para informar, sino para que también toda la comunidad católica en Bogotá sienta que su iglesia es una iglesia muy comprometida con la gente, con los barrios, con las comunidades. Claro que sí, padre. Ya para finalizar este espacio, quiero que nos regale un saludo con motivo de los 60 años de Emisora Mariana que precisamente en el mes de noviembre se cumple. Bueno, pues el saludo más que un saludo es una felicitación porque en eso Emisora Mariana fue un poco pionera, ¿no? Fue de los adelantados en el trabajo de medios en Bogotá y con su amplitud a nivel nacional. Y además de la felicitación, pues una motivación para que sigan en esta tarea. Todo lo que hagamos por todos los medios para llevar el Evangelio a la gente es lo que Dios nos está pidiendo. De manera que no solamente los saludo, los felicito, sino que les pido a Dios que los bendiga y haga próspera esta tarea que están haciendo. Bueno, padre, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, por haber compartido con nosotros esta pequeña entrevista. Ustedes y yo tendremos cita en la próxima emisión aquí en Mariana Digital, 60 años.